El supuesto acuerdo que Nodal hizo con Casu por su silencio. La cantante argentina Casu ha optado por mantener silencio sobre su reciente separación con Nodal, lo que ha generado diversas especulaciones respecto a un posible acuerdo entre ambos. Para no divulgar detalles que podrían perjudicar la imagen del compositor mexicano, según el conductor del programa Chisme No Like, Javier Seriani, Nodal habría ofrecido sumas significativas de bienes inmuebles y cuentas bancarias para garantizar la discreción de Casu. Seriani informó que Nodal habría transferido a una cuenta bancaria a nombre de Casu una suma de 9 millones de dólares, destinada para el beneficio de su hija Inti hasta que cumple 18 años. Además, Casu no hablará sobre la ruptura debido a estos acuerdos, comentó Seriani, quien apunta que Nodal también habría puesto a nombre de la cantante tres propiedades en Argentina. La discreción mantenida por Casu ha sido motivo de cuestionamientos. ¿Por qué Casu está tan callada frente a esta exposición mundial de que le han robado a su hombre? Se preguntó el comunicador. Durante casi dos años de relación, los populares cantantes nunca llegaron a casarse y, según Seriani, acordaron separarse en marzo. Casu y Nodal se han hablado todo el tiempo, aún siendo amigos, añadió el periodista. Hasta el momento, Casu solo ha emitido un breve comunicado en sus redes sociales para abordar la situación sin mayores detalles. Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención. Y para que mi nombre ruede por todos lados, es una pena inmensa. Me responsabilizo por mis elecciones y también de lo que no tengo control. Por eso les regalo estas palabras. Escribió. En contraste, desde la perspectiva de Ángel Aguilar, la hija de Bepe Aguilar, la relación con Nodal se fortaleció a través de su colaboración musical en la canción Dime Como Quieres, lanzada en noviembre del 2020. La química demostrada en el video y en las redes sociales alimentó rumores de una posible relación romántica, la cual se retomó el 10 de junio del 2023, según declaraciones de Aguilar a la revista Hola Américas. Pero cuéntanos tú qué opinas. Te leemos aquí abajo en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como HexaGDL y en todas partes Ponte Hexa.